Javier Milei aseguró que si la inflación de diciembre termina en 30%, será un numerazo. La inflación de la ciudad se acercó a los deseos del presidente. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. La inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 21,1% en diciembre y de 198,4% en todo el año. Se trata de las cifras más altas a nivel mensual y anual desde que la ciudad de Buenos Aires empezó a medirla en 2012. Mientras tanto, ya comenzaron las audiencias para definir los aumentos en las tarifas de gas y buscan aplicar ajustes mensuales. El objetivo es discutir un nuevo cuadro tarifario que podría aplicarse entre febrero y marzo. A un día de que el Congreso comience el debate por la ley Omnibus, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que no se negocia el norte ni las ideas sobre la ley que envió el gobierno al Parlamento. Además, aclaró que sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino hacia la libertad de los argentinos. Menem cuestionó al bloque de Unión por la Patria, la principal fuerza de oposición en el Congreso, y calificó a ese sector como una máquina de impedir. La línea D permanecerá cerrada por más de dos meses. Dejó de funcionar esta mañana y recién va a retomar sus servicios el domingo 17 de marzo. Es el segundo ramal con más usuarios. En días hábiles será utilizada por 357.000 pasajeros. Según Esbase, la empresa que opera los subtes de la ciudad, la interrupción se realiza en esta época del año porque se reduce en un 40% el tráfico de usuarios. La obra es una modernización del sistema de señales y el reemplazo de las máquinas de cambio de vías. El Papa Francisco demora su viaje al país. En Roma cuestionan actitudes de Javier Milei y creen que viene una etapa de mayor conflictividad. En la Casa Rosada dicen estar muy interesados en que el Papa viaje este año a la Argentina. Por otro lado, durante su audiencia con los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede, el sumo pontífice pidió terminar con la gestación subrogada y denunció que se trata de una comercialización del cuerpo humano. Valentín Barco pasa sus últimas horas como jugador de boca. Nicolo le notificó al Ceneise su decisión de irse y le dio plazo hasta el martes para que acepte la oferta de Brighton o ejecutará la cláusula de rescisión. La oferta del club inglés sería de 10 millones y medio de dólares, mayor a la cláusula. A Boca le quedarían cerca de 8 millones limpios. Actualmente, la joya de Boca se encuentra entrenando con el Sub-23 dirigido por Javier Mascherano, por lo cual no participa de la pretemporada con Boca. En diciembre, la inflación de la ciudad fue del 21,1% y el 2023 cerró con una marca anual de 198,4%. Se trata del valor más alto registrado por la Dirección General de Estadística y Censos. De esta manera, en los 12 meses del año, se acumuló un aumento de más del 198%. Durante diciembre, este número respondió fundamentalmente a las subas que hubo en alimentos y bebidas no alcohólicas. También a transporte, restaurantes y hoteles, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. También a salud y equipamiento, mantenimiento del hogar, que en conjunto explicaron el 75,2% del alza del nivel general. Y comenzaron las audiencias públicas para definir las nuevas tarifas de gas. Desde las 9 de la mañana, las autoridades del Enargas están reunidas con las empresas, distribuidoras y transportadoras del servicio de todo el país para discutir un nuevo cuadro tarifario y empezar gradualmente la quita de subsidios para reducir el déficit fiscal. Se espera que participen 124 expositores como representantes de las empresas. Desde el sector, ya anticiparon que pretenden ejecutar una actualización del 350%. Las audiencias públicas no son vinculantes, por lo que después de recibir las propuestas de las empresas, las autoridades van a hacer un informe final en el que van a decidir los ajustes necesarios. Y en diciembre, el consumo volvió a caer y el 2023 cerró con una baja de 3,4%. El mes pasado, los comercios minoristas registraron una caída del 13,7%, según un relevamiento hecho por la CAME. El sector de alimentos y bebidas fue el que más cayó con un 19,4%. El rubro de calzado y marroquinería presentó un crecimiento del 0,4%. En relación a las ventas de reyes, también disminuyeron y retrocedieron un 13,6% respecto al año pasado. Y una vez más, tenemos que hablar de los alquileres, porque las expensas suben entre el 18% y el 23%. La extensa lista de aumentos de enero golpea cada vez más a los bolsillos y a ellos se les suma un nuevo dolor de cabeza que llega por correo electrónico o pasa por debajo de la puerta, que es las expensas de diciembre, pero que se siente en las liquidaciones que se pagan ahora, en enero. En cuanto a la morosidad, se mantiene estable en el orden del 20 al 25%, pero creen que va a aumentar durante el año. En la previa, su mudanza a la Quinta de Olivos Milley defendió el proyecto de la Ley Omnibus y criticó a los diputados de la oposición. A casi un mes de haber asumido el jefe de Estado, se va a instalar en la residencia presidencial, aunque no lo va a hacer con sus perros, ya que el espacio todavía no fue adaptado y las refacciones no están terminadas. El presidente dijo que la mayor parte de la semana va a trabajar desde Olivos y que solo se va a trasladar a la Casa Rosada los martes y jueves para las reuniones de gabinete. Por otra parte, horas antes, Milley cuestionó a la oposición que rechaza el proyecto de Ley Omnibus. Esta mañana, Martín Menem habló al respecto y dijo que el gobierno va a aceptar sugerencias, pero no modificaciones de la norma. No hay nada para negociar, es que no se negocia el norte, no se negocia las ideas, pero sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino que tenemos hacia la libertad de los argentinos. Yo he recibido algunas sugerencias que son de muchísimo valor de los distintos espacios que quieren acompañar el cambio, que quieren acompañar la transformación, que han tomado nota que estamos frente a la peor crisis de los últimos 100 años, que esta crisis que estamos viviendo tiene condimentos del Rodrigo Aso, condimentos de la Hiper del 89, nueve condimentos sociales y números alarmantes del 2001, y toman conciencia de todo ese tipo de situaciones que se están viviendo, que son realmente dramáticas. Y las negociaciones siguen, y también la escala de tensión. Ahora, los diputados de Unión por la Patria le pidieron a los ministros que vayan al Congreso a explicar la Ley Omnibus. El bloque del PJ, presidido por Germán Martínez, pidió citar de manera presencial a los ministros del Gabinete Nacional para la reunión informativa conjunta de comisiones, convocada para mañana y el miércoles. Si bien en un primer momento el gobierno habló de una posible participación de los funcionarios en forma remota, esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la presencia de los funcionarios en el Parlamento. Los ministros van precisamente a dar, cada ministro por supuesto en su área desde ya, y lo que haga falta, los ministros van a explicarlo en el Congreso, sí, por supuesto. Desde hoy la línea D de Subte está cerrada para terminar obras de modernización. Ange Anglesio tiene más detalles. Ange, buenos días. Estamos en las puertas de Estación Congreso de Tucumán, vía a Catedral. ¿Por qué? Porque hoy, lunes 8 de enero, finalizó el servicio hasta el 17 de marzo. Muchos pasajeros llegaron hasta la puerta del subte, se sorprendieron del cierre y tuvieron que reorganizar su movilidad. Los trabajos que se realizarán constarán de la etapa final de la instalación de un moderno sistema de señales sobre el que se viene trabajando tanto en formaciones como en vías desde hace un tiempo, aunque las tareas que se realizaban durante las noches para no interrumpir el servicio. La línea reabrirá el domingo 17 de marzo con las horas finalizadas y también con la estación Facultad de Medicina Renovada, en el marco del Plan Integral de Renovación de Estaciones que se llevó adelante durante 2023. En esta última fase se reemplazarán las máquinas de cambio y se ceseará el sistema en su totalidad para poder implementarlo de forma correcta en la línea. Habló con el Canal de la Ciudad Javier Ibáñez, presidente de subte de Buenos Aires, y nos dejó estas declaraciones. Vamos a empezar con esta parada en la Facultad de Medicina, que es una obra muy grande que tenía que hacerse con el subte parado. Y todo el año vamos a tener mejoras en todas las líneas, sobre todo el tema de accesibilidad para gente discapacitada o para jubilados. Y bueno, mejoras que van a modernizar todo el subte, no solo en lo visible para el ciudadano, sino también en la mecánica de los trenes y su mantenimiento. Esto representa que hoy los vehículos en su mejor momento, con el mayor estrés de cantidad de coches en la línea, están en aproximadamente 3 minutos 40 a 4 minutos entre tren y tren. Hoy podemos reducir a la mitad con este nuevo sistema, con lo cual duplicamos casi la capacidad de transporte de gente o, en su defecto, mejoramos la cantidad de gente que hay en el vehículo, haciendo que no estén colapsados los trenes. Es evidente que esto son dos meses donde el subte va a estar parado, la línea D, genera un inconveniente, lo sabemos, pero es un trabajo de dos años que va a finalizar con un mucho y mejor servicio para los ciudadanos. Con lo cual, este es el momento mejor para parar, son los dos meses que baja al 50% la cantidad de pasajeros. La línea D va a interrumpir su funcionamiento para finalizar la modernización del sistema de señales y el reemplazo de las máquinas de cambio. Esta línea es una de las más utilizadas de la red y ya cuenta con el 100% de su flota con aire acondicionado, pero el cierre es necesario para poder modernizar los trenes, verificar que todas las rutas cumplan con los estándares de seguridad e identificar eventuales fallas. Entre las alternativas de transporte se encuentran varias líneas de colectivo. Vamos a repasar algunas de ellas. Las líneas 29, 41, 57, 59, 60, 68, 152, 194, 168 y 184 hacen recorridos por las zonas de cobertura de las estaciones de la línea D, cuyas cabeceras son Catedral y Congreso de Tucumán. Algunos pasajeros se sorprendieron al encontrar cerrada la línea D, pero igual pudieron organizar su viaje. En las vacaciones es normal, tomo colectivo. Desde zona norte tienen los trenes, tienen los servicios por autopista. La verdad que no sabía, pero bueno, estoy viendo cómo viajar ahora, sí, sí, me perjudicó. Me demora ahora en cuanto a viajar, así que ahora, bueno, ver cómo combino. Me encontré con la novedad de que hasta el 17 de marzo está cerrado. ¿Y qué le parece esto? No sé para qué es en realidad. Si es para bien, bueno, nada. Es para hacer mejoras en la salinización y la frecuencia. Bueno, me parece bárbaro, me parece muy bien. Mientras muchas personas dejan Buenos Aires durante las vacaciones, otras se quedan a disfrutar de las actividades que la ciudad tiene para ofrecer. De este y de otros temas hablamos después de la pausa. Ya venimos. Las noches nos traen la posibilidad de repensar cuestiones que no entendemos, que no sabíamos que existían. Necesitamos creer sí o sí en algo. O sea, las creencias ordenan, ¿no? Dan respuestas a preguntas que quizá no la tienen. El mundo está cambiando y ha girado sobre nuevos paradigmas. Hoy no recuerdo la rock and pop del año 93, 94 y la programación era intensamente masculina. Yo me hice muy valiente trabajando en rock and pop. ¿Cómo hablas de algo y cuál es el encuadre que le da? ¿Tienes el sesgo de cómo vas a presentar los valores que están atrás de esa situación? Bueno, voy a decir lo obvio, es más complejo. Todo esto y más con la conducción de Nicolás Luca. Es más complejo. Martes a las 23 por el Canal de la Ciudad. Este jueves, el Canal de la Ciudad presenta... La vida secreta de los cementerios. Acá está la frontera que divide el reino de los vivos, del de los muertos, y vamos a explorarla. Apasionados y enemigos, victoriosos y vencidos, anónimos y renombrados, aristocráticos y populares. La muerte los iguala en la vida secreta de los cementerios. ¿Quiénes somos realmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Con la conducción de Nadia Balbaqui, este jueves a las 20 por el Canal de la Ciudad. De lunes a viernes a las 14, Daniel Campomenossi y Paula Varela se preguntan... ¿Qué pretende usted de mí? ¡Ay, Chaylo Suificio! ¡Se va, Vicky! Tendrías que tener un programa los sábados. Sí, grabado. Pasión de sábado. Grabado, pues en vivo un sábado no me tenés. Secretos, chimentos y la mejor información, con todo lo que un programa de espectáculos puede darte. ¿Cómo está, Vicky? ¿Estás en la plaza? Sí, se ve mucha gente. ¿Está poniendo las patitas en el agua? Quiero ver esas patitas en el agua. Mentira que las estoy envidiando. Mentira que las estoy envidiando. Yo siempre sentí que era lo que yo quería hacer. Y cuando empecé a trabajar sentía que era el camino natural. No miro para atrás, escapó a la mentira. ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes a las 14 por el Canal de la Ciudad. La Ciudad ofrece diferentes actividades para pasar las vacaciones desde el Parque Centenario. Están nuestros compañeros con más información para saber qué se puede hacer en este ícono de Buenos Aires. ¡Ay, Lina, que volvió! Hola, Lina, bienvenida. No sabía que estabas acá. Yo decía, Cristina no me va a saludar. No sabía que estabas vos. ¡Oh, bienvenida! Buen medio día, mira. Gracias, Augusto. Qué bien te queda, Buenos Aires. Verano en la ciudad, lo decís vos. Gracias. Vos lo decías, verano en la ciudad. Hay quienes se fueron, hay quienes se están pasando en diferentes provincias, pero hay quienes disfrutan de las actividades al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires. Hay opciones para todos los gustos. Tener diferentes actividades en teatros, en colonias, pero también tienes la posibilidad de venirte a los principales centros verdes, ¿no? A estos parques verdes de la Ciudad de Buenos Aires y aprovechar para, por ejemplo, mira, ahí tenemos, para arrancar, ya tenemos aquí gente que viene, aprovecha las vistas que ofrece este lago, ¿no? Este lago que también es uno de los lagos céntricos, porque aquí si estás en Caballito vienes hasta acá, si estás en Boede o en Almagro te vienes hasta acá y disfrutas del verano. Bueno, fíjate, la gente viene, se acerca, camina un poco. Debo decirte que más temprano la situación era otra. Más temprano veíamos muchas personas que aprovechaban para estar al aire libre, ¿no? Y hacer algunas actividades físicas, pero, por supuesto, mientras que pasa la mañana el sol se pone un poquito más fuerte y es un poquito más nocivo, ¿no? Por supuesto, estar al aire libre. Mira, yo me voy a acercar por acá porque es como el único lugar de hidratación que veo en el medio de la nada. ¿Cómo te va? Buenos días. Consulta, chiquitita, ¿cuánto está en la botella de agua? ¿Cómo le va? Buen día. Mil. Mil pesos, perfecto. ¿Y si, por ejemplo, quiere un panchito? Pancho no, vendemos. ¿No vendés? ¿Y galletita, por ejemplo? Mil pesos, cuatro mil, cuatrocientos, mil. Bien, perfecto. ¿Y de bebidas, entonces, tenemos agua, jugo de manzana y la gaseosa? ¿Cuánto, perdón? Mil. Mil pesos también. Gracias, caballero. Bueno, aquí veo un kiosquito, es el único puesto de hidratación que hay en esta zona. Por ejemplo, si te quieres venir a tomarte algo, te puedes encontrar con unas galletitas o con un jugo entre mil y los mil doscientos pesos. Eso sí estás paseando. Pero mira, vamos a recorrer un poco y te voy a mostrar un poco más cómo está el Parque Agus. Ya la gente, por supuesto, aprovecha, sale y ya está la típica postal de aquel que dice, bueno, me saco la camisa, extiendo los brazos así en posición como si fuese a volar y entonces empieza a disfrutar del sol. Importante, por supuesto, el protector solar. A esta hora es hora, si ya te lo pusiste en la mañana, a esta hora es importante que lo renueves porque el sol empieza a picar, por supuesto, un poco más, ¿no? Y la temperatura empieza a subir. Pero mira, tenés las diferentes postales. ¿Quién toma sol? ¿Quién viene y se toma unos mates? A ver si aquí me cuentan un poco qué están tomando. Buenas. Chicos, ¿eso es mate o eso es tereré? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, mate con este calor. Sí, sí, estamos en la sombra al menos. Bien. Son amigos que están haciendo verano en la ciudad. ¿Quién se hace un verano en la ciudad? Y estábamos recién entrenando en las barras haciendo calistenia y ahora venimos a descansar un ratito después de entrenar. Se puso de moda mucho la calistenia, ¿no? ¿Qué me recomendar de la calistenia? No, la calistenia que tengas disciplina y vengas a entrenar, que fortalezca, que te hace bien el cuerpo, la espalda, todo, la cabeza también, mentalmente todo. Bien, bueno. Voy, voy por acá. A ver, ¿qué decís? Aparte que, bueno, es económico. Hoy en día, yo creo que antes que pagar un gimnasio y todo, es más saludable venir, tomar un poco de sol y aprovechar a entrenar acá. Ahora, el plan entonces es mirar un ratito el lago y desquedarse acá. Salir a hablar, nada más. Chicos, gracias, gracias por la buena onda. Los dejo tranquilos. Bueno, ahí nos quedamos con una recomendación. Fíjate, en materia de deporte. Ejercice el mediodía y mate. Te haces calistenia. Con este calor. Total. Totalmente. Lo dieron todo. Pero bueno, vemos que la gente, vemos que la gente igual, te digo, hace su actividad física, sale, corre, se mueve. De hecho, aquí, mira, te digo esto último, aquí tenemos una estación saludable que están en los diferentes parques de la ciudad y la estación saludable tiene diferentes actividades a lo largo del día. Ahora, por ejemplo, a las 16 horas vi que empezaba una actividad de caminata. Te tienes que anotar con un link de inscripción de buenosaires.gov.ar, pero bueno, si quisieras venir a hacer una actividad también en compañía de profesores lo podés hacer también, Agus. Muy bien, bueno, Lina, muchas gracias. Un placer tenerte de vuelta, te extrañamos. El Papa Francisco demoró su viaje al país. Fuentes del Vaticano revelaron que teme que el sumo pontifice quede en medio de una disputa política. Además, su debilitado estado de salud aleja la visita que genera expectativas en toda la sociedad argentina. Hoy, el Papa criticó la maternidad subrogada y calificó de peligrosa lo que llamó una teoría de género. Fue durante la audiencia con miembros del cuerpo diplomático por el inicio del año. Dale. Un ataque israelí mató a un alto mando de Hezbollah. Los ataques siguen en la franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud canceló una misión de suministros médicos a los hospitales del norte de la zona por falta de garantías de seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, continúa su gira por Oriente Próximo en la que se va a reunir en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí con dos de los líderes más influyentes de la región para abordar las repercusiones de la guerra antes de viajar a Israel. Y esto es un verdadero milagro. Una mujer de 90 años sobrevivió más de cinco días bajo los escombros de su casa derrumbada en Japón. El rescate se produjo en la localidad de Susu, uno de los lugares más afectados por el terremoto de 7,6 grados que azotó al país asiático. La anciana encontrada en la prefectura estaba consciente y respondía a las preguntas de los médicos después de estar sepultada por las ruinas del edificio de dos plantas por más de 124 horas. Un avión perdió una puerta de emergencia en pleno vuelo y claro, causó pánico en el aeropuerto de Portland en Estados Unidos. El inusual incidente ocurrió 20 minutos después del despegue y el agujero causó la despresurización de la cabina. El Boeing 7379 Max implicado aterrizó a salvo con 174 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Ahora la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación para saber qué sucedió. El 6 de enero llegaron los Reyes Magos y trajeron la rosca. Miren cómo un hombre usa una cinta para verificar la longitud de una fila de panes antes de que la Ciudad de México estableciera un récord Guinness mundial el domingo. La Ciudad de México estableció este nuevo récord Guinness por la fila de pan más larga que midió 4 kilómetros y medio. Más de 18.000 piezas de pan que se colocaron a lo largo de las calles y que crearon una rosca de reyes gigante que se disfrutaba tradicionalmente en México para conmemorar la llegada de los Reyes Magos. Y acá también. River lleva a Orlando para realizar la pretemporada de cara al comienzo de la Copa de la Liga. El millonario va a jugar dos amistosos durante su estadía en Estados Unidos. Uno ante Rayados de Monterrey en Dallas y el otro ante la América de México. Entre los 28 futbolistas citados por Martín de Michelli se encuentra el juvenil goleador Agustín Roberto, quien extendió su contrato hasta fines de 2027 por una cláusula de salida evaluada en 30 millones de euros. Y después de llegar a Miami, el entrenador del millonario expresó sus expectativas para este año. Sabemos de las obligaciones que vamos a tener este año, no podemos ser menos de lo que fuimos, así que hay que defender las dos coronas, intentar sumar alguna más. Y obviamente en el plano internacional sabemos que nos fuimos de forma temprana. Yo no soy dueño de River. Cumple un rol obviamente importante dentro de la institución. River es de la gente y para mí es una felicidad inmensa cuando cada partido que tenemos de local o incluso estos de visitante en el cual ha podido venir la gente al final del partido, la gente se va feliz. Claudio no deja de ser un chico muy humilde que vino de los ocho años a la institución. Hay que cuidarlo, hay que estarle cerca, hay que protegerlo y hay que exigirle también porque ya que lo vamos a tener este año en River hay que sacarle el mejor de los provechos. El Valentín Marco se va a ir de Boca y va a ser refuerzo de Brighton. El conjunto inglés realizó una oferta formal por el mismo monto de la cláusula de salida a cambio del 90% de su pase. Si Boca acepta la propuesta entonces se va a quedar con un 10% de ganancias en torno a las futuras ventas del jugador que firmará por seis temporadas. Mientras el plantel intensifica sus trabajos en esa isa. El 20 el equipo de Diego Martínez va a jugar un amistoso en Córdoba con talleres o instituto. Y la peor noticia finalmente se confirmó. Rafael Nadal se bajó del Australian Open. El tenista español de 37 años sufrió un micro desgarro en su última presentación en el ATP 250 de Brisbane y no va a jugar el primer Grand Slam del año. El ex número uno del mundo admitió que con un problema en un músculo es imposible competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Nadal había vuelto a las canchas hace una semana después de casi un año sin competir debido a las lesiones. Vamos a repasar cómo va a estar el tiempo el resto del día. Una jornada increíble, 30 grados es la temperatura para el día de hoy con el cielo absolutamente soleado. Desciende levemente la temperatura hacia la noche con 26 grados y el cielo parcialmente nublado. Mañana martes sube un poquito la temperatura, mínima de 14, máxima de 32 grados. El cielo también absolutamente soleado. Soleado, miércoles, mínima de 23, máxima de 29, también todo despejado. Y soleado, el jueves baja un poquitito la temperatura, pero apenitas, ¿eh? Mínima de 21, máxima de 27 grados. El cielo parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el Canal de la Ciudad. Como siempre, los invito a quedarse en nuestra pantalla. Nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 12 y media. Gracias. Gracias.